Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, suramericana, ecuatoriana, un médico que ha trabajado en los Andes, en la Amazonía y en la costa ecuatoriana, en zonas de gran peligro como la frontera norte durante el conflicto de la guerra al narcotráfico de George Bush en los años 2000, o en el terremoto de Pedernales y Muisne en el año 2016. Hoy analizaremos acerca de cómo estamos viviendo lo que se podría llamar la demencia delincuencial en Ecuador, cuando en las calles y en la cárcel tenemos un incontable número de muertos. Solamente en la protesta que ha habido hace apenas un día en la penitenciaría del litoral, han habido 180 muertos. Entre tanto, el número de muertos que existen por sicariato en la provincia del Guayas, en el área 9, ya se acercan a los 500. Entonces, ¿cómo llegamos a este estado demencial en el que la violencia se ha tomado, las ciudades, las cárceles, y existe la crueldad infinita? ¿Cómo llegamos a la violencia se deshuella a las personas, se asesinan delante de sus hijos? No hay respeto por la vida humana. ¿Cómo llegamos a perder el respeto y el valor de la vida humana? Se puede decir que en esta pandemia tuvimos en primer lugar muchos muertos, muchos enfermos, ahora tenemos muchos vacunados, y además de eso, muchos desnutridos o malnutridos. La lucha contra la desnutrición, que era una de las propuestas de campaña de Guillermo Lazo, ahora no tienen posible solución, porque la malnutrición ha llegado a todos los niveles sociales. No existe dinero suficiente que alcance para la comida, y la gente consume alimentos que no le hacen mucho bien a su salud. Entonces, lo correcto sería que se mejoraran sueldos, que hubiesen empleos, que la gente tuviera la seguridad de que si estudió va a conseguir trabajo, y que si trabaja va a conseguir y ganar lo suficiente para poder mantener una familia con holgura, sin necesidades apremiantes, sin angustias. Pero, al parecer, la educación, el conocimiento, la experiencia, en este momento no valen para nada. Se ha multiplicado el desempleo debido a la crisis generada por la pandemia, por la cuarentena, por el distanciamiento social, por las medidas de prevención. Para evitar la propagación de las enfermedades y aquello que habíamos estudiado, no es más útil que ser astuto, que ser audaz, entre comillas, ser emprendedor, y finalmente terminar siendo un informal. El informal es un individuo que sale todos los días a buscar cómo sobrevivir hasta el día siguiente, sea pidiendo calidad, haciendo cualquier trabajo, recogiendo botellas de plástico, como sea y como esté a su alcance. Esta fue una de las razones para que en Estados Unidos y toda América Latina, donde la informalidad se ha multiplicado, la pandemia todavía sea incontrolable. Los informales no pueden cumplir con las normas de distanciamiento social, de aislamiento, y por eso salen a las calles y se convierten en las personas que propagan la peste. Por supuesto, tenemos el problema de que estamos en un momento de la historia en que el trabajo no vale nada. El trabajo ahora no vale nada y el presidente Guillermo Lazo pretende inclusive disminuir los sueldos y salarios, hacer trabajos por hora, quitarles derechos a los trabajadores y a aquellos que están endeudados, aquellos que deben por la educación, que deben por la casa, por el cuarto, por la comida, por el arriendo. Se ven presionados además porque no pueden pagar los servicios básicos, el agua, la luz, el internet, la telefonía. También se ven presionados porque no pueden pagar los impuestos. Y todo esto ha generado que hoy el Ecuador se convierta en un país generador de olas migratorias. Estas olas migratorias salen desde Ecuador, cruzan inclusive el tapón del Darién, uno de los lugares más peligrosos del mundo, o se dirigen por las Bahamas o entran por el Oceano Pacífico, por aquellas luchas, rutas donde el narcotráfico durante años logró meter drogas, pero ahora pueden ser utilizadas por las personas emigrantes del mundo para ingresar tanto a Europa como a Estados Unidos. La frontera de Donald Trump, el muro, es ahora un juguete fácil de cruzarlo por encima, por debajo, por el océano, por donde sea. Con estas condiciones en las que los ecuatorianos han decidido jugarse el todo por el todo. Con tal de no terminar en la cárcel, donde por supuesto su vida corre peligro y peor después de esta masacre, nos ponemos a pensar en qué se ha convertido el país. Todo empezó con aquel movimiento Alianza País que se convirtió en un movimiento en el que las personas se agruparon, dirigidos por un grupo de, entre comillas, letrados, ilustrados, y estos letrados e ilustrados se repartieron el poder, concentrando en pocas personas las decisiones fundamentales y aunque hicieron gran desarrollo de la infraestructura y de los derechos con una nueva constitución, con una increíble cantidad de obras, finalmente al interior del partido se fraguaba una traición y esta traición terminó siendo la que colocó a Lenín Moreno en el poder y una vez que estuvo en el poder este discapacitado, individuo mal estudiante, este individuo que nos engañó a todos, el Ecuador empezó a sufrir el deterioro que partió del desempleo, de la reducción del tamaño del Estado en el que se comenzaron a utilizar los recursos del Estado para favorecer aquella trinca de tramposos y de pillos que se repartieron desde las compras públicas, los hospitales, los carnes de discapacitados, las becas, las embajadas, los cargos públicos, todo lo que estuvo a su alcance. Y tras él llegó el gobierno que tenemos en este momento de Guillermo Lazo, un banquero que había ya engañado a los ecuatorianos, que se había enriquecido gracias a la crisis bancaria, que había sido un individuo que gozó de gran fortuna y que goza de una gran fortuna siendo uno de los hombres más millonarios del país y que ha pensado que no es suficiente con tener la riqueza, sino que ahora tiene que tener el poder y finalmente la fama. Tras esto, estamos encerrados en un momento en que el gobierno de Guillermo Lazo, que ha logrado solventar el problema de las vacunas y de la peste gracias a que el cambio climático ha reducido la infección y la propagación en América del Sur y que no han faltado vacunas ni la cooperación internacional. En este momento se enfrenta al hecho de que la violencia carcelaria, la violencia sicaria en los puertos y en las cárceles donde el narcotráfico ha tomado la bandera de lucha de los pobres, entre comillas, es decir, se ha convertido en la rebeldía contra el Estado. Anteriormente, hasta la década de los 80, aún de los 90, la rebeldía contra el Estado lo hacían los pobres de los campos que se convertían en guerrilleros. Hoy, la rebeldía contra el Estado se ha convertido en bandas de narcotráfico que, inclusive, son auspiciadas por las grandes carteles del narcotráfico de México y que en las calles libran una guerra campal. Estamos enfrentados a una situación que parece insostenible e irremediable por este momento. Y aunque las cárceles han sido tomadas por el ejército para convertirlas ya no en cárceles, sino en campos de concentración, y la justicia sigue siendo un cuento de hadas en la que lo más importante es castigar a los correístas para evitar que retornen dentro de... En dos años, en el 2023, habrán elecciones seccionales y luego, en el 2025, habrán las elecciones nacionales donde Guillermo Lazo, por supuesto, va a procurar un nuevo periodo o va a tratar de traspasar el gobierno a su vicepresidente. El asunto más importante ya no es enfrentar el narcotráfico y la crisis económica, sino que el gobierno lo más importante es seguir haciendo y es evitar el retorno de Rafael Correa, de Jorge Glass o de los correístas. Sin embargo, los correístas nos han enseñado que no son todavía personas dignas de confiar porque entre ellos existe una gran cantidad de traidores, oportunistas y vivarachos, como lo demostró el movimiento Alianza París. Es una pena que el nuevo movimiento de Rafael Correa, Revolución Ciudadana, haya admitido de regreso a muchos de los miembros del movimiento Alianza París. Muchas gracias.